¿Qué es el proceso bolivariano? Teniendo en cuenta un elemento importante que fue la consideración de Hugo Chávez sobre el rol del partido en la revolución y cómo fue la evolución de eso, el tema, cómo influye en todo esto, el rentismo petrolero, el tema del rentismo y por último tenemos que aterrizar en los resultados electorales de las elecciones del 15 de octubre. Bueno, Chávez se planteó, estoy hablando de los años 90, un camino, inicialmente un camino para la toma del poder. Para ese camino de la toma del poder es ser un camino que de alguna manera rompía con los esquemas tradicionales. Chávez no se planteó el tema del socialismo inicialmente ni remotamente. Llegando en los años 90, con Chávez nadie hablaba de socialismo, pero por supuesto el planteamiento de justicia social estaba presente, el planteamiento del rescate de la soberanía estaba presente, como parte del discurso. Y por supuesto una soberanía entendida y una democracia, un ejercicio democrático y soberano, entendido distinto a como era la tradición de como se entendía en los gobiernos de la Cuarta República desde la muerte del libertador. La soberanía la soberanía la entendía Gómez de una manera distinta a como podemos entender a nosotros. La soberanía la entendía Rómulo Betagur de una manera, aunque lo metían en el discurso, no tenía nada que ver con lo que nosotros entendemos por soberanía. Chávez inicia su gobierno con un llamado a constituyente, 1999, y eso fue una demostración de audacia, porque recuerden ustedes que él llamó a una consulta, 2 de febrero del 99, llamó a una consulta, una consulta que incluye a los poderes constituidos, y los poderes constituidos respondieron positivamente a esa consulta. Pero claro, las condiciones eran que Chávez venía con un empuje, un empuje político, una fuerza política que estaba arrollando. Pero además yo siempre he pensado que, de alguna manera, los personajes de la Cuarta República, van a decir, el sistema, de alguna manera ya tenía entre CSA y CSA que vamos a dejarlo, pero de alguna manera le vamos a encontrar la vía. ¿Cuáles son las vías que usa el sistema tradicionalmente? Bueno, la corrupción, la cooptación, el sabotaje, el magnicidio, y por último, la intervención militar. Todo ello en forma aislada o en forma combinada, no hay ninguna razón para pensar que va a limitarse a una actuación. Y fíjense que si nosotros hablamos, si nosotros, eso que acabo de enumerar, lo rebobinamos, vemos que en Venezuela se han ido cumpliendo todas y cada una de esas actividades simultáneamente, unas después de las otras, etc. Pero son distintas acciones. Entonces, yo pienso que, de alguna manera, el sistema, el sistema en ese momento, los poderes constituidos en ese momento, dijeron, bueno, ante el arrollador del avance de Hugo Chávez y el triunfo electoral de Hugo Chávez, vamos a reservarnos las cartas bajo la manga. Ahora, Chávez se tenía un elemento claro. Era que, independientemente de cuál era el sentido estratégico de esto, vale decir, sin pensar en el socialismo, que sería, digamos, el nivel estratégico más elevado, se trataba de un cambio profundo de la sociedad, un cambio profundo de las relaciones de la sociedad, de las relaciones entre los seres humanos y también de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, que de alguna manera es una forma de relacionarse los seres humanos con el futuro, con los seres humanos del futuro. A través de la naturaleza nos proyectamos nosotros hacia el futuro. Y, por supuesto, entre las relaciones de soberanía de nuestro país con los demás países. De manera que había elementos estratégicos importantes, sin hablar del socialismo, sin hablar del socialismo. Y también estuvo claro que eso, ese planteamiento, nos llevaba indefectiblemente a un conflicto, a un conflicto de confrontación con el imperio hegemónico del momento. Recuerden ustedes, estamos hablando de años 97, 98, 99. Esas cosas las tenían claras. Fíjense ustedes que tanta claridad tenía Chávez sobre eso, que cuando la tragedia de Vargas no permitió que se quedara el ejército americano aquí. El ejército americano inmediatamente intervino, ojo, yo tuve que interactuar con oficiales norteamericanos allá en los campos de golf de Caraballera, tuve que interactuar directamente con ellos, porque ellos querían hacer lo que a ellos les daba la gana. Tuvimos que interactuar y nos dijimos cosas fuertes allí, con los oficiales americanos, con aquellos grandes helicópteros que trajeron ellos para la intervención. Y Hugo Chávez simplemente los mandó a sacar, punto. Y los acusaron de que estaban en contra del trabajo humanitario. Los acusaron de eso, pero los mandó a sacar se van. Porque él sabía las consecuencias de la presencia del imperio, pero además había claridad en cuanto a que se requería un proceso de construcción de nuevos pueblos, de una concepción multipolar. No hubo una concepción bipolar al estilo previo a la Primera Guerra Mundial. No hubo una concepción bipolar al estilo de lo que fue la experiencia del socialismo real en el siglo XX, sino una concepción de multipolaridad. Porque también nos quieren llevar todavía hoy a una bipolaridad, entendida bipolaridad como o estamos con los gringos y el capitalismo occidental, o nos metemos con el capitalismo de Rusia y China. En esas expresiones de multipolaridad que estaba buscando Chávez, bueno, ahí se derrotó el ALCA. Nosotros estuvimos en la comisión contra el ALCA, ¿te acuerdas, Gustavo? ¿Tú no estuviste en la comisión contra el ALCA? ¿Tú no te juramentaste en la comisión contra el ALCA? Claro. Bueno, estuvimos en la comisión contra el ALCA y derrotamos al ALCA. Derrotamos al ALCA. Se hizo el ALBA, se hizo UNASUR, Petrocaribe, se ensayaron muchas formas de construcción de una multipolaridad, pero además se logró una visión geopolítica colectiva de muchos países latinoamericanos y caribeños que compartían una visión y que se embarcaron en un proyecto soberano. Con Hugo Chávez y con Venezuela se embarcaron en ese proyecto soberano, es decir, que se avanzó en la construcción de una multipolaridad, de un nuevo polo. Un nuevo polo que tenía que ser suficientemente fuerte como para impedir ser tragado por los polos existentes y poder... Lo que ocurre con los satélites cuando caen en la órbita de un planeta, caen en la órbita del planeta y el planeta los absorbe hasta que al fin los consume. Bueno, tenía que tener suficiente fuerza, peso, peso propio como para no caer en la órbita de uno de estos polos existentes. Pero la táctica para la multipolaridad se construyó sobre la base, o la que pretendió construir Chávez, buscando aliados, diversificando los aliados, entre esos aliados Rusia y China, fundamentales aliados. Y tenemos que entender que esos aliados entran como parte de esa concepción. Pero no en una relación de subordinación a esos nuevos aliados, sino en una relación de tratar de construir con ellos como una especie de escudo. No solamente en lo militar, sino también en lo económico. A lo interno. Lo primero que tenemos que señalar es la construcción del partido. Fíjense ustedes, Chávez, en los años 90 y 80 y 90, construía el MB R-200. Es una organización de partidos, pero fundamentalmente, asociada a lo militar. Porque estaba preparando el partido, ese partido, esa organización política para la rebelión, para la rebelión militar. Pero esa rebelión, así como se frustró la rebelión el 4 de febrero y el 27 de noviembre, eso da lugar a una búsqueda de un camino distinto, de una táctica distinta. Y esa táctica distinta la lleva al MBR. El MBR que tenía por objeto participar en lo electoral. Participar en el electoral y lograr el triunfo. Pero nunca para hacer una revolución. Y yo me acuerdo que yo tuve una discusión con Hugo Chávez en esos tiempos. Porque yo no estaba con la línea electoral. Y le dije a él, mira, construir un partido para hacer una revolución y hacer el socialismo es distinto a construir un partido para lo electoral. Pero en este momento se requería el triunfo electoral. Pero él fue a eso sabiendo que el MBR no iba a dar resultados. Fíjense ustedes que, bueno, eso se demostró en el golpe de Estado del 2002 y paro petrolero. No fue el partido el que dio la cara. Recuerden ustedes que los dirigentes del partido se escondieron con el MBR, incluyendo el propio Diosdado Cabello. Y Nicolás Maduro también. Se escondieron. No fueron ellos los que dieron la cara. Fue el pueblo. Fue el pueblo el que dio la cara en el 2002. Tanto en el caso del golpe de Estado como en el caso de la insurrección prolongada en la plaza de Altamira como también en el caso del paro petrolero. Fue el pueblo, no fue el partido. Ahora, fíjense ustedes que Hugo Chávez desecha el MBR y pretende construir el PSUV. O sea, él tenía claro en que necesitaba un partido que fue el instrumento de la revolución, de la revolución, no de ganar elecciones. Y Hugo Chávez crea el PSUV. Fíjense que ahora en el PSUV está presente un elemento importante. Ahora, pretende ser un partido socialista. Cambia, cambia. Es un cambio en el discurso, en el planteamiento. Es un cambio sustancial, importante. Ahora, recuerden ustedes también, al mismo tiempo, que tan pronto como se crea el PSUV, el PSUV empieza a mostrar las mismas deviaciones que los otros partidos, que los partidos clásicos y que el propio MBR, bueno, entre otras cosas, porque muchos de los que participaron en la dirección eran electos, pero participaron en la dirección del PSUV, venían del MBR. De nuevo, Diosdado, Cabello, Elías Agua, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron a formar parte de la dirección del PSUV. Hugo Chávez inmediatamente, ahí ya tengo la línea estratégica de acción política, los libritos que están ahí a la derecha. A la derecha, no es allá, allá. Recuerden ustedes que inmediatamente Hugo Chávez saca este documento, Línea estratégica de acción política. Enero de 2011. El PSUV tenía fundado un par de años. Y ya, fíjense entre las cosas que dice Hugo Chávez acá. Esta cultura, entre las posibles causas de esta situación, señala un análisis interno del partido. Podemos verificar en mayor o menor medida algunas actitudes o desviaciones características de los partidos tradicionales, tales como el burocratismo, el oportunismo, el sectarismo, el nepotismo y el gradual alejamiento de la base social bolivariana, resultante de la persistencia de la cultura capitalista en el seno de la sociedad. De acuerdo a este tipo de comportamiento, el PSUV podría terminar convertido en un partido iglesia. Una suerte de guía de las masas incultas que considera a sus militantes y las diversas formas de relación popular como simples corredas de transmisión de la línea indiscutible de los nuevos sacerdotes, comillas. De seguirse este camino, esta práctica debilitará la base social de apoyo a la revolución bolivariana. Y un poquito más adelante, dice, sin embargo, debemos reconocer que en el PSUV se ha venido produciendo una imposición de la lógica de la maquinaria donde se concibe el hecho electoral como un fin en sí mismo y no como una tarea en la lucha por democratizar radicalmente la sociedad venezolana. La amplia base social de la revolución termina instrumentalizada bajo la forma de masa de maniobra electoral en cada proceso. Y lo que es peor, con formas organizativas que cada año se redefinen en función del mismo, o sea, del proceso electoral, perdiendo por ende su condición de sujeto de la revolución. Este Chávez hablando en el 2011. Línea estratégica de acción política. Lamentablemente, en la lucha de clases la implacable y siempre presente, lucha de clases, es implacable y siempre presente, lucha de clases, no siempre el pueblo resulta triunfador. Y aquí, al final, los de siempre se terminaron de apoderar completamente del PSUV, no sirve de nada, Chávez, y también del gobierno. Aunque para ello, para controlar el gobierno y el PSUV, a ese nivel, se requería que Hugo Chávez muriera. Porque Hugo Chávez era una piedra en el zapato. Y aquí tenemos que hablar de rentismo y revolución. El problema del rentismo, el rentismo petrolero, en principio, pero también, ojo ahora, el rentismo minero. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 99, 2 de febrero del 99, cuando yo entro al ministerio, lo primero que consigo es que no había dinero para pagar la nómina. No alcanzaba. El barril petrolero estaba algunas veces en 8 dólares, el barril. Ahorita nos estamos quejando. Cuando llegamos a 40, aquello era un paraíso. Un paraíso, no teníamos que hacer con el dinero. Bueno, Chávez recorrió el mundo, recuerden ustedes, se movió en el mundo entero. y tuvo que poner, sentar en la misma mesa a actores como Saddam Hussein y el rey de Jordania y el otro, bueno, a recuperar la OPEP. Y ese trabajo de Chávez dio resultado. Chávez cruzó la frontera de Irak a pie. Porque los helicópteros llegaban a un lado, no podían cruzar, llegaban a un lado, había que bajarse caminando, montarse en un jeep del lado de allá y poder entrar a Irak. Esa era la situación en ese momento. Y ese fue el Chávez que se movió en ese momento. Él caminó por ahí con varios de los ministros, uno de ellos de Jordani que se acuerda de cuando tuvo que atravesar la frontera. ¿Tú estuviste ahí? No, yo tampoco. ¿Era la frontera de Irak con? De Irak con los Emiratos Árabes, creo que era. Entonces, se logró eso. ¿Y qué dio eso? Bueno, seguíamos viendo el rentismo. Ah, pero con ese rentismo se resolvieron problemas como, por ejemplo, analfabetismo, niños de la calle, pobreza extrema, vivienda, hospitales inservibles, bachillería sin cupo, de sesión escolar, niños en edad escolar desentendidos. Estoy señalando yo porque era lo que más tenía que ver conmigo. insuficientes servicios como agua potable, electricidad, salud, entre muchos otros. La urgencia definió un rumbo, la urgencia que había que resolver el problema, un rumbo que estaba marcado por el rentismo. El dinero estaba ahí. El dinero estaba ahí de pronto, de 8 dólares el barril, pasamos a 40 dólares el barril, adentro un volumen de dinero y qué hacíamos. Pero fíjense que no se quedó allí el tema porque el rentismo es quedarse allí. Pero se trató de hacer grandes inversiones también. Ese dinero se usó también para empezar grandes inversiones. Mira, fue allí donde se reactivaron un conjunto de proyectos que tenían que ver con, bueno, entre otros la nacionalización de SIDOR, pero otros proyectos que tenían que ver con la producción, con el estímulo de la producción. Generación hidroeléctrica, generación eólica, explotación del gas, los proyectos del gas, la faja, empezó el tema de la faja de los ginocos, centrales azucareros, ferrocarriles, sistema de riego, mejoramiento de rebaño, mejoramiento de rebaño que era tan importante en ese momento. Muchos de esos proyectos todavía hoy son inconclusos y la gran mayoría sin anuncios concretos no se sabe qué va a pasar. Están inconclusos, están abandonados allí, pero había un criterio de que ese rentismo tenía que ser usado. Era rentismo, sin duda. ¿Por qué? Porque era una riqueza no producida, era una riqueza simplemente captada. No se estaba produciendo riqueza, se estaba captando la riqueza, pero había por lo menos la intención, la buena intención de que una parte importante, si bien tenía que ser utilizada para resolver los problemas urgentes, otra parte, repito, esos problemas que mencioné, otra parte debía ser utilizada en inversión para la producción, para tener después una producción y para de alguna manera dejar el rentismo de lado. Ahora, claro, estaba presente la corrupción, esa corrupción que es probablemente la peor cara del rentismo, yo digo que la corrupción es una cara del rentismo, y esa corrupción tiene efectos negativos en tal sentido. El primero, los recursos inmediatos, la corrupción se come los recursos que tú necesitas ya, ya para resolver los problemas de los hospitales, ya para resolver los problemas del día a día, de los venezolanos, afecta al mediano plazo, ¿por qué? Porque entre otras cosas, con ese rentismo parece mentira y la estadística lo demuestra, los dos momentos en los cuales Venezuela se ha, en la fecha reciente, en los últimos 50 años, 60 años, en que se ha endeudado más, ha sido cuando ha tenido mayores ingresos. Ocurrió con la Cuarta República y ocurrió también con la Quinta República, el endeudamiento. ¿Por qué? Porque el endeudamiento se lleva a más endeudamiento y entonces compromete más el futuro del país. O sea, compromete con la corrupción y el rentismo o con la corrupción producto del rentismo, se compromete el presente y se compromete también el futuro. Y el otro elemento que tiene que ver tiene que ver con las reservas morales. ¿Por qué? Porque debilita la capacidad popular para responder, la energía popular para protestar, por ejemplo, para producir. Entonces, sin duda, como efecto, en el corto plazo la población se benefició, sin duda, sin duda, pregúntenle a cualquiera. Los niños a la calle desaparecieron. Aquellas bandadas que parecían bandadas de pajaritos, de canarios de tejado, que cuando uno se paraba en un semáforo llegaban los niños y hacían, eso desapareció, desapareció y no porque los mataran, desapareció porque se incorporaban a las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda que eso ocurrió. La mendicidad en las calles de todas las ciudades de Venezuela desapareció por un buen tiempo. Reapareció ahora, ahora tenemos ranchitos hasta aquí en la orilla de la autopista. Uno dice ranchitas, pero no son ni ranchitos, son pedazos de tela puestos ahí para la gente refugiarse ahí. Fíjense que hasta el 2013 de alguna manera todas las estadísticas muestran que Venezuela venía desde el punto de vista de la satisfacción de, repito, con el rentismo, lamentablemente con el rentismo, venía a satisfacción de las necesidades. Tanto es así que las estadísticas, incluso las estadísticas del cumplimiento de la meta del milenio son satisfactorias en todos los aspectos hasta el 2013. Tanto es así que ayer, el año pasado, 2016, Arriaza estaba ya en las Naciones Unidas presentando los informes de 2013. No se atreven a presentar informes de 2014, 15 y 16, que cada vez son peores. No hay estadísticas. Cuando algún ministro produce, como de salud, produce estadísticas verdaderas, se va. ¿Ok? Ahora era una sensación de bienestar. Era una sensación de bienestar porque no se sustentaba en la producción, sino se sustentaba, repito, en la captación de una renta. Y eso es peligrosísimo por las razones que habíamos dicho. Y es una sensación que es pasajera, necesariamente pasajera, porque esa renta petrolera no dependía de nosotros, sino que depende de factores externos. Lo que está pasando en este momento con los precios petroleros y con la producción petrolero. La corrupción minó la revolución desde el principio, desde el mismo comienzo, sin duda. Ahora, ¿qué pasaba? Que Chávez tenía algo de control sobre esa corrupción. Algo de control. Pero la corrupción estaba presente, no hay duda. Ahora, como decíamos anteriormente, no era suficiente para los que se apoderan de la renta. Había que asesinar a Chávez. Y Chávez fue asesinado. Y tan fue asesinado como Chávez que el propio Nicolás Maduro lo reconoce en una oportunidad. Públicamente lo tengo grabado. Aquí asesinaron a Chávez. Pero se le fue el tiro por la culata cuando dijo algún día lo vamos a investigar. palabras de Nicolás Maduro. Ahora, es tan evidente el asesinato de Hugo Chávez. Es tan evidente. Y los efectos que tendría evidente porque había una intencionalidad en ese asesinato de Chávez. Que apenas se muere Chávez las elecciones fueron inmediatas. Marzo, abril. El plan de la patria que presentó Chávez con el cual Chávez ganó las elecciones del 2012 el plan de la patria fue cambiado. Ha habido varias denuncias. De hecho, el plan de la patria original, este es el original, fue desaparecido de internet. Es difícil encontrarlo en internet. Fue reemplazado por un plan de la patria que es igualito, pero hay que leerlo. Y hay que leer especialmente el objetivo histórico número 5 que nos concierne a nosotros. contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Entre otras cosas, dice, un esfuerzo por cambiar el modelo de desarrollo depredador que el capitalismo le ha impuesto al mundo en los últimos tres siglos mediante la amenazante extensión de la voraz economía de mercado. en esta lucha haremos todos los esfuerzos sensibles y bien dirigidos que hay que hacer en función de revertir las causas y efectos de las devastadoras crisis ambientales que atentan contra la posibilidad de vida del ser humano sobre el planeta tierra. Para ello serán necesarias acciones inmediatas y inmediatas que permitan rescatar el equilibrio de la tierra y apuntarán los procesos económicos productivos del ser humano sobre la base del respeto de los ciclos de la tierra y de sus procesos regenerativos mediante el establecimiento de una relación distinta de los humanos con la naturaleza. Este nuevo modelo alternativa de desarrollo socialista requiere un rol protagónico de hombres y mujeres con los nuevos valores del vivir bien que apoyen una economía ecológica y socialmente sustentable. Esto solo será posible desde el socialismo como única alternativa al modelo depredador capitalista que ya ha fracasado. Este nuevo modelo verdaderamente cumplirá con el mandato que sufrió de la cumbre de la tierra del año 92 satisfacer nuestras necesidades actuales sin poner en riesgo ni amenazar las capacidades de satisfacción de la necesidad de las generaciones futuras. Eso fue cambiado. Esa parte del discurso Hugo Chávez no hizo todo. Hugo Chávez lo que hizo aquí recuerden ustedes que estaba muy enfermo muy grave llamando de 2012 Hugo Chávez lo que hizo fueron los objetivos históricos entre otros de la salvación del planeta Tierra. Ustedes buscan las nuevas acciones entren por internet y busquen para que vean que es completamente distinto el discurso el título es el mismo pero el discurso cambió. Metieron un contrabando ahí. ¿Y para qué ese contrabando? Bueno, porque por ejemplo ya estaba ya estaba previsto todo lo que se ha venido haciendo con respecto a la faja de Lorinoco las concesiones etcétera los convenios etcétera y también ahora lo que tiene que ver con el desarrollo del arco minero de Lorinoco y las zonas económicas especiales que requerían de un cambio de este discurso requerían de un cambio de eso y ese cambio se produjo fíjense muerte de Chávez y al mes ya estaba cambiado el discurso casualidad alguien se le pasó alguien por abreviar otras partes del discurso son copiadas textualmente de hecho era más sencilla más sencilla tomarlo la versión electrónica y publicarla de nuevo la situación social de hoy es completamente completamente lamentable absolutamente lamentable pero ya hay anuncios estábamos detectando que ya hay anuncios en el FMI hay información de prensa que dice que el Fondo Monetario Internacional está evaluando la posibilidad de participar con Venezuela en unos programas claro pero si es que los programas del Fondo Monetario Internacional ya se están imponiendo en Venezuela o es que hay control de precios no hay control de precios tanto es así que se burlan se burlan del control de precios no existe control de precios uno compra un artículo hoy y mañana tiene un precio completamente distinto y aumentado puede ser 50% puede ser 100% eso no tiene límite en este momento hay algunos elementos que tendrían que cumplirse para instaurar un plan tipo Fondo Monetario Internacional entonces uno debe pensar que ya existe algún tipo de contacto porque el FMI no puede simplemente enviar comisiones a los países los países los gobiernos los países tienen que solicitarlo y debe haber ya algún tipo de contactos entre el gobierno venezolano y el FMI para garantizar eso ahora en lo político fíjense que ha ocurrido además de todas las desviaciones que tienen que ver con el partido con la evolución del instrumento de un instrumento importante de la revolución en lo político como el partido bueno las decisiones que se han ido produciendo en lo político la asamblea nacional constituyente es una decisión que lleva a que tiene una cantidad de efectos en el corto plazo por supuesto decretos constituyentes que nadie sabe que es un decreto constituyente emitido simplemente para resolver problemas del día a día del gobierno o que pretenden resolver problemas del día a día del gobierno ahora pero fíjense ustedes que todas las instituciones han dejado de funcionar instituciones quiero decir las instituciones importantes han dejado de funcionar ahora hasta la constitución que es probablemente la institución de mayor jerarquía tiene por arriba a una instancia que es la asamblea nacional constituyente que toma decisiones que puede tomar cualquier tipo de decisiones por arriba de la constitución incluso podría así como sacaron un decreto ratificando a Nicolás Maduro pueden sacar un decreto mañana diciendo que no es Nicolás Maduro sino que es Nicolásito pueden sacar un decreto como es una república Venezuela es una república porque lo dice la constitución la asamblea nacional constituyente puede sacar un decreto diciendo que de ahora en adelante es una monarquía y que tiene un heredero que se llama Nicolásito ¿por qué no? ¿qué le impide? lo que le impedía la barrera es la constitución pero por arriba de la constitución está la asamblea nacional constituyente tomando decisiones bueno y ahora con respecto al pero fíjense esto tiene una importancia gravísima ¿qué pasa de ahora en adelante? cualquier gobierno que llegue puede ser el gobierno de los paleoadecos o de los neoadecos como dice el colega Monsonji paleoadecos los adecos de antes y los neoadecos los adecos de ahora los que están gobernando en este momento cualquier gobierno nuevo que llegue a Venezuela puede convocar a una constituyente puede hacer sus bases comerciales convocar a una constituyente y de ahí en adelante gobernar con esa constituyente con decretos constituyentes no hay nada que lo impida ¿qué lo impide? nada lo impide de ahora en adelante se sienta una jurisprudencia donde no hay por qué hacer leyes no hay por qué hacer una constitución no hay por qué elegir una asamblea se elige una constituyente sobre la base sobre las bases comerciales que cualquier gobierno decida fíjense el problema gravísimo que tiene para el funcionamiento de la democracia de la democracia verdadera pero también de la democracia formal que trae como consecuencia esto ahora los resultados electorales hay que verlos hay un decrecimiento del apoyo popular las estadísticas muestran que hay un decrecimiento del apoyo popular a la derecha la derecha fascista la derecha palioadeca y la derecha neodeca eso es lo que muestra lo que se muestra ahí y es lo que uno siente en la calle es lo que se siente en la calle además hay un reacomodo de ADE y del PSUV los neo y palio adecos evidentemente hay un reacomodo la presencia sonriente de los gobernadores allá la subordinación de los gobernadores a Nicolás Maduro es importante es importante considerarla este y está ganando terreno esa vieja y mañosa socialdemocracia venezolana está ganando terreno y lo peligroso de que esa vieja y mañosa socialdemocracia gane terreno es que eso es lo que va es a multiplicar la corrupción porque esos fueron los que inventaron la corrupción moderna en Venezuela la electoral y la otra corrupción bien conclusiones y estoy terminando de ahora en adelante no hará falta asamblea nacional ni constitución ni leyes simplemente cada nuevo gobierno dará sus bases comerciales convocará a sus constituyentes y gobernará de facto de ahora en adelante no hay nada que lo impida habría que hacer un pacto social que tendría que ser un pacto de sangre que cualquier gobierno que llegue tiene que cumplir con ese pacto social Maduro con sus nuevos aliados y con el apoyo de factores importantes de gran capital internacional capital sin fronteras y del FMI se ha anotado una victoria no una victoria electoral porque uno sabe lo que pasó sino política sin duda hay una victoria política victoria política una victoria política contra el pueblo no estoy hablando de una victoria de mayoría una victoria política la muestra deshecha y eso es una victoria política que se anota Maduro y que se anota en esos grupos una victoria contra el pueblo y contra el futuro para garantizar la necesaria estabilidad que esos factores requieren para la fructificación de su negocio se ha producido un miraje histórico hacia la derecha que podrá contar con amplio apoyo externo e interno tanto financiero como político y mediático reforzado por la entrega de los recursos petroleros y especialmente del arco minero de Lorinoco eso va a reforzar este contuberno esto significará sin duda una respuesta adecuada entre comillas ante la muy grave crisis en que han sumido a nuestra economía pero como siempre pondrá el peso de la carga sobre los trabajadores y no sobre los grandes capitales o sea eso es lo que viene la presencia del FMI va a traer eso se entregará nuestro patrimonio presente y futuro privatizaciones de empresas básicas PDVSA en ese documento hablan de una una nueva PDVSA que van a coexistir dos PDVSA una nueva PDVSA y la PDVSA clasica la PDVSA eficiente y la eficiente que va a garantizar la captación de la renta para estos grupos concesiones o asociaciones petroleras y mineras se sacrificará más aún la inversión social disminuirá el tamaño del Estado entre comillas y aumentará el desempleo no hay duda de que aumentará el desempleo se reducirá la inflación y la economía especialmente la del sector financiero volverá a crecer y la renta volverá como nunca a ser captada por los de antes y los emergentes unos y otros los grupos emergentes y los grupos de siempre en el serio descrito en la conclusión anterior o en esta última que luce como un escenario dramático ante esta avalancia dependerá mucho por supuesto de los actores no sería tan fácil su instrumentación e incluso sería derrotable con un pueblo movilizado y consciente de allí que sea imperiosa la tarea de la construcción de una verdadera referencia revolucionaria el punto de partida debe ser a mi modo de ver el legado verdadero y honesto de Chávez todavía está presente en el imaginario venezolano colectivo venezolano de Chávez y la gente apoya a Maduro porque siempre se retrata aparece en el retrato con Chávez no la idea de Chávez con Chávez con la imagen de Chávez con la silueta manipulada de Chávez de allí que sea imperiosa la tarea de la construcción de una verdadera referencia revolucionaria y el punto de partida debe ser el legado verdadero y honesto de Chávez y lo que todavía queda instalado en la subjetividad popular que además creo yo nos da la clave para la corrección de muchos errores si hay voluntad política para corregirlo gracias y no se me acabó